Bueno, hora de dormir. Mierda, no tengo sueño. No, 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 no. Prometí no volverlo a hacer. ¡Qué carajos! Aquí vamos de nuevo. Me enamoré de una mujer, pero ella no sintió lo mismo que yo. Ahora me trata como su hermano menor. Aunque yo intento escapar, quiero que vea que yo soy genial. Pero me dice que soy tierno, mierda. ¿A quién quiero engañar? Friendzone, soy su mejor amigo. El que siempre has querido. Un tierno inigualable, yo vivo en la Friendzone y reinaré. Yo sé muy bien que no estoy solo, que soy la voz de toda una generación. ¡Catemos fuerte y que se escuche nuestra voz! ¡Ey! 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 Y aunque parezca imposible escapar, yo sé muy bien que lo voy a lograr. ¡Oh, nena! Yo te voy a conquistar. ¡Ey! 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 Friendzone, soy su mejor amigo. El que siempre has querido. Un tierno inigualable, yo vivo en la Friendzone y reinaré. ¡Ay no pues! ¿Y el señor estrella de Glee? ¿A qué hora se piensa subir, ah? Ah, sí. De vuelta a la realidad. Entre las cosas típicas del transporte público todos los días, está cuando dices... ¡Buenos días! Y nadie responde. Ok. Otra cosa típica del transporte público es encontrarte famosos en tu misma situación. Por ejemplo, que tu mejor amigo muera en un accidente automovilístico y decidas viajar en transporte público desde entonces. Bueno, lo bueno es que volver y me cuida. O encontrarte con el mismísimo John Wick. Y a veces hasta la niña del exorcista. ¡Deja de batear mi silla! ¡Uy! ¡Lo siento! Ok. En fin, otro hermoso día en el hermoso transporte público de esta hermosa ciudad. ¡Ah! ¡Simón! ¡Bello durmiente, despierta! ¡Simón! ¡Simón, despierta! ¿Ah? ¿Ah? ¿Gandalf? ¿Eres tú? ¡Je, je, je, je! No, Simón. Soy Dios. ¿Dios? ¿Te pareces a Gandalf? ¿Estoy muerto? ¡Oh, no! ¡Morí en la Frenson! Veo en tu futuro desdicha, infelicidad, pobreza, fracaso. Tienes que cambiar, Simón. Eh, ¿me cambio de silla? ¡Oh, mierda! Estoy sentado en los asientos de la tercera edad. ¡No, Simón! ¡Ay! Cambiar por dentro. ¿Ah, los calzoncillos? ¡No! ¡Ay, qué guigota! Aunque, si ya son los últimos limpios que me quedan. ¡Mierda, me pasé! Eh, con permiso, Gandalf. Fue un placer conocerte. Adiós. ¡Simón Francisco! ¡Ah! ¿Y cómo sabes mi segundo nombre? Simón, ha llegado la hora. Debes madurar de una vez por todas. ¿Madurar? Ni que fuera un aguacate. Hoy, Simón, te voy a llevar a verte a ti mismo dentro de diez años. ¡Uf! ¿Qué fumas, tigre, para conseguirla? Todas las cosas que vas a ver se van a hacer realidad si no cambias tu vida, Simón. ¿En qué película de ciencia ficción he visto eso? Presta mucha atención a lo que vas a ver. Si no cambias, serás un fracasado por el resto de tus días. Por el resto de tus días. Por el resto de tus días. ¿Qué está pasando? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Quién es este tipo y por qué me está gritando? ¡No se pasa la crítica de la empresa por la galleta! ¡Así no va a llegar a ninguna parte! Sí, sí, señor. ¡En esta empresa necesitamos gente seria! ¿Por qué le dije sí, señor? ¿Qué hago en esta cueva tan horrible? ¿Y por qué me aprieta el cuello? Debe ser la corbata, Simón. ¿Qué? ¿Corbata? Primero muerto que con corbata. Entonces mejor no te vayas a mirar al espejo. ¿Qué? ¿Qué tengo? ¿Qué tengo? No, no puede ser. No puede ser. ¡Ah! ¡Me convertí en un millennial fracasado! ¡Ay, qué calor! Necesitamos algo para el calor. Por favor, denos unos helados. ¡Claro que sí, muchachos! ¡Prueba un sabor único con los postres de McDonald's! ¡Para pa pa pa! ¡Muchachos! ¡Ay, delicioso! ¡Ah! ¡Me convertí en un millennial fracasado! ¡Ay, no es tan malo! Al final todavía sus papás lo siguen manteniendo, ¿no? ¡Eso quisieras! ¿Tú? Mi hermano, fracasaste como millennial, adulto joven, geek, caricatura, como todo. Chao, más bien. Así es como vas a terminar si no cambias tu vida, Simón. Bueno, seguro que así como yo, van a terminar todos los de mi generación. No creo que yo sea el único. Déjame mostrarte. Porque ustedes lo pidieron, aquí lo tenemos. Nuestro queridísimo y siempre recordado, One Shot. Presentando One Show. ¿One Shot? Bueno, chicos. Hoy les tengo preparado un show, un arroz con mango bien sabroso con mi invitada. La aclamada escritora, Sara. ¿Qué? ¿Sara es una escritora? Ni de las buenas. Ay, gracias por invitarme a tu programa, One Shot. Bueno, muchachas, ¿por qué no nos cuentas un poco de tu último libro titulado Siete tips de cómo tirar la basura desde el noveno piso? Bueno, mira, básicamente es un libro de empoderamiento donde hablo de cómo superar la partida del loser del ex, con base en el respeto y la cordialidad. ¿Loser? Suena a bestseller. ¿Loser? Mejor salgamos de aquí. ¡Ey, tigre! ¿Cómo vas con la friendzone? No puede ser que a todos los personajes de esta serie les esté yendo mejor que a mí. Es lo que te estoy diciendo desde el principio, hijo mío. Tienes que cambiar. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están mis amigos? José. ¿Dónde está José? José, seguro él no le va tan bien. Él es un perdedor. José, mejor presidente del mundo. Gracias por enseñarnos que un país mejor es posible. Ahí está. ¿Aló? Simón, ¿dónde estás? ¿No vas a venir al matrimonio de Cata? ¿Qué? ¿Cata se va a casar? Ay, no, lo que me faltaba. Esta es tu última oportunidad, tigre. Ven, rápido. Nah, ya tuve una última oportunidad y la perdí. Además, no sé qué pueda pasar. ¿Qué? Este no es el Simón que yo conozco. El Simón que yo conozco no tenía miedo a nada que pudiera venir del futuro. Ni vivía pensando en el después. Alcanzaba sus sueños, escalaba las montañas más altas y, sobre todo, cualquier cosa que hiciera, por más estúpida que fuera, lo hacía con valentía. Porque siempre tenía un plan que no podía fallar. Además, Cata preguntó por ti. ¿Es en serio? Júramelo por The Walking Dead. Te lo juro. Por tu colección de figuras de acción de Star Wars. Te lo juro. Por la chancleta del infinito de tu mamá. Ey, 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 ey. Con la chancleta de mi mamá no te metas, Simón. Gandalf, necesito que me lleves donde está Cata antes de que se case. Sí, sí. Déjamelo a mí. Ya sé cómo. Vamos a llegar rápido. ¿Es en serio? ¿Qué pasó con la lucecita esa que teletransportaba? Lo siento, me quedé sin batería. ¡Holi! 50 minutos después... ¿Qué hable ahora o que calle para siempre? ¡No! Te dije que era el futuro. Eh, perdón. Lo siento, me equivoqué. Puede besar a la novia. ¡No! Uf, qué pesadilla. Ay, Simón, son las 3 de la mañana. ¿Qué quieres? Necesito hablar contigo. Nos vemos en la sala en 5 segundos. Ah, espero que sea algo importante. Mañana tengo parcial y tengo que dormir, Simón. Me acabo de tener una revelación. El Simón que todos conocen va a cambiar. Simón, tú tienes un problema, ¿verdad? Te vas a acordar de mí. A partir de ahora, soy un hombre diferente. Adiós. Ay, ahora no voy a poder dormir. Me voy a tirar la materia. ¡Al día siguiente! Ay, pensé que habías entendido. Pero, ¿sabes, Simón? El tiempo es la cosa más valiosa que una persona puede gastar. Bueno, al menos tú la intención. No te preocupes, José. Tengo un plan para estos casos. No puede fallar. Soy su mejor amigo. El que siempre has querido. Eje, chico, qué canción tan pegajosa. ¿Qué tal les pareció el inicio de la nueva temporada? Recuerden que aún faltan nueve episodios. Y mientras esperan, pueden ir a nuestro blog y leer 10 cosas que no viste del episodio. El spoiler, mi hermano. Hey, One Shot, qué bueno volverte a ver. ¡Crate frito!